aunque sean las 2 de la tarde. Bueno, un poco antes. Déjame decirte, el tema de la seguridad. Es un tema complicadísimo, es un tema que nos lastima a todos los mexicanos y es un tema que nos ha perseguido pues yo creo que ya a lo largo de cuatro sexenios, porque en realidad yo me acuerdo que hacia los finales del gobierno de Vicente Fox es cuando se empezó a desplegar al ejército, tú recordarás, justo en Tamaulipas. La violencia comenzó por Tijuana, por Tamaulipas y ahí Fox empezó a enviar, no era Guardia Nacional, eran los militares y de ahí nos fuimos siguiendo con Calderón, que se disfrazó de militar y le declaró la guerra al narco. Lo que eso signifique, porque uno se acaba dando cuenta que hasta en esos conceptos las palabras son vacías, Julio. ¿Cómo le declaras la guerra al narco? Cuando tu secretario más bien le declaró la guerra a unos cárteles en particular para otro cártel, que también eso es lo que hacían los del PRI. Cuando uno ve las series como narcos, distribuían el pastel, hablaban y acordaban. Pero sin tanta afectación para la población civil. Durante la época del PRI estaba controlado mafiosamente y no había todo el derramamiento de sangre civil. Controlado y distribuido con un cierto principio de equidad narca. Imagínate que uno tenga que estar diciendo eso, suena horrible. Y en el gobierno de Calderón lo que no llegó fue esa equidad narca. Entonces, pues se enojaron mucho unos que se enojaron rete harto. Lo estoy diciendo como a la ligera, nada más para no ponerme a llorar. Por eso, el tono está live. Pero, imagínate tú, como hubo tal inequidad, es cuando empezamos a ver que si los colgados, que si los, te acuerdas los carteles de desgraciado García Luna porque le ayudaste a tal y tú le ayudaste a tal. Y empieza a haber un descontento. Se acaba esta Pax Narca porque evidentemente y hoy probado, pues estaba trabajando García Luna para un grupo en particular que fue el del Chapo. Y luego cambias de gobiernos y sigue el mismo problema y también hasta cambian los balances de poder en el narco. La realidad es que pues ya tuvimos sexenio del PAN, sexenio del PRI y ahora sexenio de Morena y sigue siendo un problema que nos desborda y que se usa políticamente con frases, clichés, Julio, y es una pena de megacárceles y yo sí, yo sí soy valiente. El tema no es de valentía, ¿no? O frases que ya está utilizando Claudia Sheinbaum que dice no queremos jaulas, queremos aulas. Todo está increíble para los lobos. La realidad es la que no está increíble. De hecho está de no creerse el nivel en el que estamos en términos de extorsiones, de narcotráfico y lo traigo a colación porque tú el día de ayer también lo estuviste siguiendo, Julio. Vimos un evento en el que tuvieron que hacer malabares los del Episcopado Mexicano. Santos Malabares. Malabares, ¿verdad? Sí, Santos Malabares. Santos Malabares, Diosito de Atocha. Bueno, no es cierto, pero bueno, que llegara Maynes, que no se cruzara con Xochitl, porque ves que Xochitl dice este es el Esquirol y entonces luego que Xochitl no se cruzara con Claudia porque claro, Xochitl es muy valiente y quiere debatir, pero le encanta debatir del no debate sabiendo que sí va a haber debate. Entonces, como te digo, ahí estuvieron todos, firmaron un acuerdo, lo firmaron de manera completa, tanto Maynes como Xochitl, aunque Maynes, fíjate, firmó de manera completa ese acuerdo y en mucho les dijo que él no estaba ahí para coincidir y decirles lo que quisieran oír. Entonces, yo ya no entiendo esto. Te digo que parece parte de la propaganda. Estás o no estás y ahora tenemos que tener la visión que tiene exacta y el diagnóstico que tiene exacto justamente el episcopado. Y entonces, dos firmaron y una que ahí te mandé las imágenes. ¿Te conocías la firma de Claudia? No, fíjate que no. Mira, ahí se ve entero el documento y tú ves toda esa pequeña posdata que tiene como 29 líneas, no, no es cierto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es justamente donde dice Claudia que firma porque quiere la construcción de un acuerdo entre todos pero que no coincide necesariamente con el diagnóstico porque el diagnóstico decía que, pues sí, que estamos rebasados, que es un narcoestado, que esto es una cosa bárbara y obviamente, pues para quien es gobierno, pues imagínate firmar eso es de alguna manera decir que se fracasó completamente. Entonces dice sí, pero no tanto porque no coincido al 100 en su diagnóstico y tampoco en todos los cómos. Ahora, mi pregunta es, ¿el episcopado es quién nos va a decir cómo vamos a resolver el problema del narcotráfico? Yo lo único que te quiero decir que tengo muy claro es que durante pues yo creo que casi ya al menos 50 años ¿cuántos años eran, Julio? Tú eres más culto que yo. ¿Cuántos años llevamos de prohibicionismo en el mundo? Digo, en el alcohol eran los 20, pero las drogas yo creo que desde los 1950s. Pues desde entonces ahí comienza la prohibición, sí, 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 por ahí. Entonces fíjate tú, ya nos vamos a ir para un siglo haciendo estrictamente lo mismo, decir, pelea de alguna manera, digo, porque hasta en los abrazos no balazos, este, una cosa es la frase y otra cosa es la realidad, este, cada tercer o cuarto día sí vemos que hay una aprehensión, sí vemos que hay operativos, este, y también vemos un presidente que, que está más inclinado hacia el prohibicionismo, porque digo, ni los vapers le gustan, ¿me entiendes? Este, entonces, con políticas prohibicionistas y fíjate tú, en realidad ninguna de las dos candidatas que van a la cabeza se atreven a plantear y yo creo que porque ahí la DEA es la que le juega en contra, lo único que no se ha intentado, quítale el poder del dinero al narco, legaliza las drogas, entonces, por eso te digo, el día de ayer vimos la firma de un documento, pero vemos los mismos temas machacados, por un lado, este, Xochitl Galvez que ya nos juró de veras, por ETA, oye, ¿viste cómo habló ante este auditorio metía a Dios en cada una de sus expresiones? Yo no sé, como que es una católica que hace cinco años no nos decía que era tan creyente, que iluminó, se iluminó, le entró el pan, digo, la hostia, perdón, le entró el pan, ¿verdad? Y entonces, todo hablaba de Dios, pero sigue planteando un modelo, este, en primera de megas cárceles al estilo Calderón, pero ya la habían corregido y le dijeron, oye, Xochitl, pero es que este país tiene unas cárceles de superseguridad que están a toda madre, ¿no? Muy gran cosa, pero tenemos un sistema de justicia que es una porquería y además, ¿quién te dice que más personas metidas en la cárcel? Digo, solamente Bukele, ¿no? Sí. Se le ocurre decirte esto, pero también ¿cuántos habitantes, no? Este, ¿cómo se te ocurre decir que con cárceles se termina este problema? La verdad es que no, fue el acercamiento que de hecho tuvo Calderón, yo no sé si tú te acuerdas que tuvo hasta un gran proyecto de cómo, este, en las Islas Marías construyó todavía más torres justamente para los delincuentes de narcotráfico y pues nunca vimos una cifra que mejorara, pero bueno, entonces Xochitl nos dice más cárceles, pero luego nos dijo que ella sabe que el sistema de penitenciario de México es una porquería porque tiene justamente a una hermana presa, entonces dice que sabe que está completamente corrupto. No entendí mal o bien, porque yo vi que por un lado sí quiere y por el otro no. Pues lo que pasa es que así es lo que está en todo ese planteamiento, para un lado, para otro, no hay una claridad y una puntualización y fíjate, además de todo lo que estás planteando, el hecho concreto es que la Iglesia Católica, la élite, con los jesuitas como principal motor, están anunciando que van a instalar un movimiento social para la pacificación que dicen que proviene de consultas de 20 mil personas en no sé cuántos foros y que van a seguir adelante, es decir, están asumiendo un rol pacificador que aunque ellos dicen que no tiene un contexto partidista ni de política terrena, pues la verdad es que están metidos y vamos a ver hasta dónde llega todo esto, Carolina. Es que fíjate que electoralmente, para desgracia de todos nosotros, ya no hablé de Claudia, luego volvemos, porque también hace propuestas que pues tampoco hemos tenido resultados y también a ella hay que pasarla bajo el mismo tamiz de decir y amén de qué más Guardia Nacional o más profesionalización o más de lo que se ha hecho si no hemos visto los resultados, ¿no? O al menos ayúdame con un medidor social, es decir, yo coincido brutalmente que pues países más este educados con los jóvenes en actividades productivas que además les den la posibilidad de una vida honesta y con buenos ingresos estoy convencida que pues tienes menor delincuencia, ¿no? Pero ya medimos eso, hay algún dato que nos lo esté sustentando y yo creo que por ahí hay tremendas fallas, o sea, no puedes decir algo está dando resultados si no estás mostrando los resultados. Claro. Este, pero bueno, me regreso al tema que tú decías del episcopado que va a traer este tema como la gran agenda cuando yo ya de entrada te digo no, bueno, lo de Dios con Dios. Y lo digo así porque evidentemente las iglesias pues nunca van a decir un acercamiento de vamos a tener una discusión seria en la que veamos que el problema es Estados Unidos que ellos si quieran prohíban las drogas, pues el problema de consumo lo tienen allá. Nosotros tenemos otro tipo de problema, ¿no? Esa discusión no va a entrar porque obviamente Santo Cristo persinado 20 veces la legalización de las drogas es un tema que jamás estaría en la agenda, bueno, ese es mi pensar, de la iglesia, ¿no? Pero, este, ¿por qué es redituable traer el tema? Porque el miedo, Julio, es lo que está haciendo la forma de propaganda o de contracampaña este, ahora en tiempo electoral. Este, el miedo está vendiendo brutalmente. y obvio, también lo entiendo, ¿eh? Si yo tuviera que escalar 25 puntos de una, hablo de la campaña de Xochitl Galvez, este, pues sí, el miedo puede ser una forma de escalar y, ¿cómo usas el miedo? Yo te pongo unos ejemplos muy sencillos. Ahí tienes unos tweets que te di, ella comparte un tweet con imágenes terribles de extorsionadores golpeando a personas en Acapulco. Sí, sí, sí. La verdad es que verlo no solamente indigna, sino que, pues, indigna, te da coraje en la impunidad, este, y estás apelando al coraje y a la impotencia que tenemos muchísimos de los mexicanos. Entonces, esa va a ser la estrategia de la, de la oposición. Ya desde la semana pasada estábamos hablando de cómo iba a escalar el tono, ya teníamos a los ideólogos, perdón, a los intelectuales como Jorge Castañeda diciendo, es que ya, aunque sean mentiras, vamos a hacer todas estas campañas negras, y bueno, la campaña de Xochitl Galvez trae este logo sin miedo, aunque en realidad lo que está haciendo es, con miedo, este, vamos a, a elevar este tema que es efectivamente, por eso que digo, también tampoco vamos a decir que estamos en el México de las 20 maravillas, pues claro que no, este, está explotando el tema en el que menos resultados, en el que menos resultados ha dado el gobierno de la 4T, ¿no? Sí tenían ese tuit, creo. Sí, el tuit de, de los dos caminos y de lo del ITAM. Sí, exactamente. Vamos a ver que lo pongan, por favor. ahí está. Ahí le juega, te digo que, que Xochitl le ha encantado decir que no quiere debatir Claudia Chainbaum, van a haber tres debates, hasta donde yo comprendo a ninguno se ha negado, pero tiro por viaje entrevista que le hacen y ella dice no te dan permiso, no te dan permiso, este, es, es un poco el juego este de Xochitl decir yo estoy muy, soy muy valientota, yo sí voy, pero me refería a otro donde ella compartió este video, este, desgraciadamente, mira, te echo la mano, ¿quién le quita la mano? Este, un poco aprovechando el enojo de, de Claudia, en fin, Xochitl, o más bien, las redes de Xochitl están más que activas porque nos tiene que saturar de mensajes, ahorita no le dimos al clavo en este, pero bueno, unos que tienen que ver con el miedo, con, con, con un fracaso en el tema de la seguridad, ahora, ojo, un fracaso efectivamente de la 4T en el tema de seguridad, pero no por ello, un éxito en ninguna forma de los gobiernos que precedieron, y, y lo que está ofreciendo como remedio Xochitl es, justamente, pues, Calderón, aunque ella dice no Calderón, mira, ese es el que te digo, el del miedo, estuvieron retomando estas imágenes que se volvieron virales, terribles, y ella ahí explota y dice, eso eres tú, Claudia, ¿no? La extorsión. Entonces, pues sí, si me das a elegir entre la extorsión y la no extorsión, pues yo te digo, sí, ¿no? La no extorsión. Sí, ahora Carolina, muchos temas, ¿cómo viste la marcha del viernes, las manifestaciones en todo el país por el Día Internacional de la Mujer y en particular los actos de represión que hubo en varios lugares, marcadamente en la ciudad de Puebla, en Zacatecas, Colima, Chihuahua, Zacatecas, en fin. Sí, lo de David Monreal es de verdad indigno, ¿eh? Mientras más veo, yo vi que tú compartiste alguna de las imágenes, han estado circulando en varios noticieros, este, en, por lo que yo he estado observando, eran mujeres policías, pero mujeres con ganas de golpear a mujeres, ¿eh? Terrible porque, este, estamos en un país en el que insiste en todo momento el presidente López Obrador que, que no a la censura y de hecho, este, pues lo pudimos comprobar con esta marcha masiva, masiva, de, el INE no se toca la segunda, este, versión que fue hace un mes, eh, y nadie se metía, ¿no? Vimos que en la Ciudad de México, este, las mujeres pudieron protestar y de hecho lo hicieron, la verdad es que sin, sin demasiados encontronazos, sin actos de violencia, este, en fin, las mujeres pudieron decir, es el día en que nosotros levantamos la voz y elegimos cómo levantar la voz y la autoridad creo que ante esto es cuando tiene que guardar silencio y guardar el orden en el sentido de guardar la seguridad de, de quienes se manifiestan y también obviamente de sus policías replegándose. lo que vimos en, bueno, en Colima también. Sí, en Colima también, claro. Y en Chihuahua. Y una gobernada por una mujer de Morena. Entonces, tú dices, oye, este, este, esta vocación de las policías de, de, de ser golpeadoras es terrible. Ahora, ojo, ¿eh? Luego cuando uno ve las propuestas, volviendo al tema de la seguridad, ¿no? Que parece que fuera una panacea porque les encanta prometer eso cada seis años, ¿no? Una es el garrote, el garrote, el garrote, es una promesa que fascina y otra promesa que fascina justamente, este, en la oposición es la de las policías municipales, bien pagadas, nunca explican cómo van a ser bien pagadas y bien capacitadas mucho menos y cómo las van a desligar del crimen organizado porque ese es un problema real que no vamos a poder negar, están casi todas infiltradas. Ah, no, pero entonces ya te prometieron, Xochitl prometió policías en las clases medias que también te voy a confesar ¿qué es clase media? Yo ya no entiendo, a mí ya no me gustan estos lenguajes, a mí lo que me encantaría es, este, ingresos dignos, meritocráticos, ¿no te parecería que ya sería mejor? Ah, no, pero les encantan estas frasecitas para decirnos tú por acá, tú por allá y este, y cuando uno ve a estas policías dices, ¿a de veras? ¿a ellas? ¿a ellas las quieres empoderar? Dios mío. Ahora, fíjate, otro de los temas que están muy activos en esta mañana, el propio presidente de la república ha dicho en su conferencia de prensa que él ve que hay una pretensión, son palabras mayores, Carolina, de anular la elección y que sería un golpe de estado técnico operado por la oposición junto con el poder judicial porque se refiere a las diferentes señalamientos que se están dando respecto al presunto o real intervencionismo del presidente en el proceso electoral a favor de la candidatura de su partido, ¿o son palabras mayores eso, Carolina? Son palabras mayores, es curarse en salud y lo peor del caso es que ya lo vimos de los dos bandos. Hace unas semanas vimos a Lorenzo Córdoba que dejó un INE completamente politizado, caray, un INE que no se tocó y sigue siendo el botín de los partidos, Julio, eso es gravísimo, pero bueno, ya vimos a Lorenzo Córdoba diciendo como orador en la marcha pero luego en entrevistas diciendo no, es que si si Claudia pierde no lo va a reconocer. Ah, chirrión, ¿cómo no? Y ahora también ya estamos viendo al presidente en el otro extremo curándose en salud diciendo no, ellos me quieren dar un golpe. Este, la verdad es que ya tuvimos un proceso electoral que terminó en los tribunales y fue desastroso, fue el 2006 porque seguimos pagando esas cuotas, fíjate, incluso esta desconfianza, este distanciamiento casi infranqueable que existe entre el presidente López Obrador y el IFE-INE está ligado justamente al 2006 con un presidente que como López Obrador oye, ojo, tampoco podemos aquí negar las cosas, con un presidente que era Fox, que todo el día repetía el discurso de que podíamos cambiar era el jinete pero no el caballo y el caballo era el pan, este, se fue a tribunales y tuviste un trife que dijo hubo una intervención, este, una intervención, ¿cómo la calificó? Indebida. Indebida, indebida. El presidente de la república que era Fox y de todas maneras convalidaron la elección, ojo, con unos ingredientes que se sumaron que yo todavía no los veo presentes, es decir, yo veo a López Obrador muy, este, en un verdadero activismo, sobre todo previo a las elecciones, como que aprovechó todo el tiempo que no está regulado porque esos son los vacíos que tenemos en la ley electoral, por eso insisto y seguimos con la idea de Duro y Dale del INE no se toca, es una porquería de institución la que tenemos porque no mete en cintura a nadie y autoriza y permite que todo ocurra previo a lo que llaman periodo electoral. Entonces, en ese periodo previo tuviste un presidente muy activista, Julio, pero te decía yo, el ingrediente que sí no veo que existió en el 2006 fue que hubo una campaña de millones y millones de pesos y eso tiene que ver con el financiamiento que giró de forma paralela en todos los medios, ¿te acuerdas? Con los empresarios, claro. El billete y demás. Eso, ahorita no lo hemos visto y eso también se consideró ilegal y de todas maneras se validó la elección. Claro. Pues así van las cosas con muchos temas que tendremos en estos 90 días de la máxima guerra electoral caminando hacia adelante. Carolina, pues a reserva de lo que desees agregar, yo como siempre agradecerte la oportunidad de platicar en un martes con Carolina Rocha. Y yo agradecerte tú y diciendo, mira, ya hablamos de los horrores de las campañas, nada más recordar que dentro de todo el horror, mira Julio, gane quien gane, tú, yo, los bebés, es más, los niños que aún no han nacido, los que morirán y van a heredar, todos, todos vamos a recibir una ayuda. Nunca he visto tanta promesa vacía, mira, el PRI a los niños de cuando cumplan 18, 21 y 24, 40 mil, 40 mil, 40 mil, ¿por qué? Por nacer. Por ahí está un videíto incluso que no podemos usar el sonido, pero sí la imagen. Pero mira, ahí es el pa' que te arranques y más bien yo digo pa' que te hundan como país porque eso no lo puede, ahora sí que eso no lo puede financiar ni las promesas de Andrés Manuel cuando lo criticaban de que nos iba a dar de todo. Si no caes en esa categoría porque tú y yo ahí no entramos mi querido Julio, no te preocupes, 57 años y más ya, te va a dar pensión, nada más te tienes que mudar aquí a la Ciudad de México, Clarita Brugada, despreocúpate, 57 años, ¿cómo? No tengo idea pero te lo va a dar y yo por ejemplo, yo he tenido últimamente problemas, dificultades, complicaciones para leer, te lo juro. Ah, bueno, cualquier mujer con una complicación, la que usted crea, piense o se le ocurra, Xochitl Galvez ya prometió la tarjeta, la mexicana, creo que se llama. La mexicana, sí. Como la rosa. Bueno, y la mexicana nos va a dar 5 mil pesos a las mujeres, así la madre. Entonces, esto es el jauja de la prometedora, de la prometedera, que seguro nos empobrece, pero bueno, al menos después de tanta amargura que te he dado, te digo, mira, ¿y eso qué es? Estas son becas también para, ah, no, ese es el nuevo spot que trae el tal Maynes, que le cambiemos la canción. Ay, Diosito, como si nada más fuera de un bailable la presidencia. Pero bueno, el asunto es que caemos parados por donde sea, mi querido Julio. Bueno, pues ya vendrá la catarata, la cascada de ayudas y promesas y todo y seguiremos platicando. Carolina, muchas gracias como siempre y seguimos adelante. Gracias, Julio. Hasta luego.